Y pues bien mis queridos charritos, arrancamos con la información del día de hoy, pero antes de iniciar traigo este mensaje para ti. Tú que tienes un pequeño negocio, tú que vas iniciando y el tema del COVID-19 te tiene preocupado, ojo, no hay que caer en pánico. Tal es así que tenemos que seguir viendo por nuestras inversiones, por nuestros pequeños negocios y por eso traigo para ti Clip Plus 2. Este dispositivo que te va a ayudar a darle un avance tecnológico recibiendo todo tipo de tarjetas, ya sean de crédito y débito, de una forma fácil. ¿A qué me refiero? Conectándolo vía Bluetooth a tu celular y tablet y el dinero lo verás reflejado en 24 horas. Sí, así de fácil, ya lo sabes. Así que en estos tiempos de crisis, tú no caigas en crisis, tú ten esta visión para seguir creciendo y avanzando. Y una vez que pase esta tempestad, bueno, estés preparado porque es obligación de los mexicanos reactivar la economía. En la caja de descripciones te vamos a dejar un cupón, el charro, que es un descuento de 50 pesos en tu compra. Así que ya lo sabes. Usted como presidente de México, ¿qué medidas va a tomar de manera personal durante estos días? Coméntenos si esta gira que va a realizar el fin de semana será la última gira por estos días o estas dos semanas, no sé. Tengo que continuar con mis labores. Le estoy dedicando mucho más tiempo a todas las acciones relacionadas con el coronavirus. Por ejemplo, la reunión de hoy, consiguen como se consiguieron en China, nos pidieron pago por adelantado, de inmediato el dinero y vengan los ventiladores. Y pues bien mis queridos charritos, arrancamos con la información del día de hoy y agárrate con lo que te voy a platicar. Y es que luego de que el día de hoy le preguntaban a López Obrador que qué días iba a guardar en cuarentena, el presidente respondió con un rotundo no. Él no va a descansar y si es necesario no dormir, pues no va a dormir. Dio a conocer que el día de ayer, desvelándose, bueno, pues logró un acuerdo con el gobierno de China donde ya estarán mandando más ventiladores a México. No se la pensó lo que cueste, soltó el dinero porque hay una gran cantidad de reserva para esta crisis y para salir adelante. Así como también anunció que es el gobierno de China quien más apoyo les ha brindado. Y el día de ayer se celebraron muy buenos acuerdos y se esperan nuevos insumos de, bueno, esta nación asiática, así como también nuevos ventiladores para 18 hospitales que ya están listos junto con la Guardia Nacional y la Marina. Pues bien, arrancamos con la información del día de hoy. Y la verdad que yo nunca había escuchado decir esto a un presidente, que es ser necesario, le va a trabajar 24 por 24 y hoy más que nunca está aventando toda la carne al asador. Vamos a ver qué fue lo que dijo el presidente y dice así. Presidente, pues los casos de COVID-19 siguen en aumento y la recomendación de la Secretaría de Salud a la población es a quedarse en casa. Usted como presidente de México, ¿qué medidas va a tomar de manera personal durante estos días? Coméntenos si esta gira que va a realizar el fin de semana será la última gira por estos días, estas dos semanas, no sé. ¿Cuál va a ser su dinámica durante los próximos días? Y preguntarle también en cuestión de equipamiento, si ya están mandando insumos, cuántos insumos están mandando para pruebas para hacer el COVID-19 a los estados. Y sobre todo los ventiladores mecánicos, cuántos ventiladores estarían mandando a las entidades y cuándo llegarían. Pues bien, esto fue lo que dijo el presidente referente, si esta iba a ser su última gira de trabajo, si se iba a guardar en Palacio Nacional, que si ya no iba a trabajar. Y esto fue lo que contestó el presidente Andrés Manuel. Igual, o a lo mejor poco más que antes, precisamente por la emergencia. Tengo que estar pendiente y tengo que continuar con mis labores. Le estoy dedicando mucho más tiempo a todas las acciones relacionadas con el coronavirus. Por ejemplo, la reunión de hoy, que tarda por lo general una hora, de seis a siete de la mañana, que el tema es seguridad pública, pues destinamos al tema de seguridad a recibir los reportes, el parte de lo que sucedió ayer en el país, en esa materia. Hoy, destinamos diez minutos y cincuenta minutos al plan de emergencia por el coronavirus. Hoy estuvieron todos los responsables del sector salud en la reunión de la mañana. Hacimos un recuento de cómo estamos en abasto de medicamentos, de equipos, médicos, especialistas, instalaciones que se están preparando. Hay todo un plan que diariamente se le da seguimiento. Te puedo decir que tenemos lo básico, sin embargo, hay un operativo para adquirir todos los bienes que se requieran en el extranjero. El secretario está a cargo de esta responsabilidad, el secretario de Relaciones Exteriores, Marcelo Ebrard. Toda la Secretaría de Relaciones Exteriores, aprovecho para decirlo, toda la Secretaría de Relaciones Exteriores, incluyendo embajadas, consulados, está atendiendo el que podamos conseguir los equipos necesarios. Aquí algo muy importante e interesante a destacar es que el día de ayer ustedes recordarán que se llevó la reunión con los, pues sí, con los 20 países que conforman el G20, donde el presidente Andrés Manuel López Obrador señaló y le pidió a la ONU que, bueno, estas potencias que tienen más dinero o mayor adquisición económica no acapara en todo el mercado porque hay países pequeños que, bueno, pues también tenemos la necesidad, hablando pequeños en términos económicos, si nos comparamos con otras potencias, lo cual es muy importante. Y además, el presidente Andrés Manuel López Obrador señaló el día de hoy que la nación que más apoyo le ha brindado ha sido la nación de China, quien recordaremos fue la que inició con este brote, la que ha logrado de una forma u otra contener o encontrarle una solución a este problema y es lógico que el presidente prefiera hacerle más caso a ellos que a un Estados Unidos que apenas está iniciando el brote y que ya estaría identificándose una fase 3 y que eso también es peligroso para México. Entonces, entiendo esta parte, lo cual me da mucho gusto y esto fue lo que habló referente a esta nación asiática. Se consiguen, como se consiguieron en China, nos pidieron pago por adelantado, de inmediato el dinero y vengan los ventiladores. Entonces, de lo contrario, se tendría que mandarse la licitación, pero antes de la licitación se tendría que pasar por dos, tres instancias y es un proceso que lleva un mes. Eso no. Están llevando los trámites cuando mucho, un día. Por eso les digo, estamos trabajando de tiempo completo. Y acerca de la pregunta que nos hizo la pregunta, hay un pedido mayor, de otros cinco mil. Estamos consiguiendo, les decía, en China conseguimos y se están haciendo pedidos para atenderlos todos. Pues bien, esto fue lo que dijo el presidente Andrés Manuel López Obrador, China es quien nos estaría proporcionando estos ventiladores. Y algo que me dio tranquilidad y me dio mucha emoción es que, a diferencia de otros gobiernos, cuando no, que las licitaciones, que se la pensaban, en cuánto los iban a comprar, en lo que tardaban en inflar la factura, para quedarse dinero, en lo que respondían. Bueno, pues ahí se nos iba mucho tiempo, a diferencia de un López Obrador que dijo, no, 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 aquí en caliente. ¿Cuántos ventiladores necesitamos? No, pues que tantos. ¿Cuántos tienes, Nación de China? No, pues tenemos tantos. Hay que por adelantado, no importa a mí, cóbrame lo que sea, ya sea por adelantado, ahí te va y espero los ventiladores cuando andan. Entonces, de eso se trata, ¿no? Que el gobierno tenga el flujo de dinero, tenga el dinero en las manos para ir a comprar lo que no se lo piense y diga, ay, no, es que, pues, ¿para qué gastamos tanto en esto? No, 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 no. Se tiene que gastar en lo que se tiene que gastar. Y si ahorita es prioridad el sector salud, me da mucho gusto y mucho orgullo que el presidente no se la piense, con el dinero en la mano pueda comprarlos, inclusive si le piden dinero por adelantado para amarrar el acuerdo, el negocio, lo que sea, adelante. Aquí México no anda escatimando, no anda ahí bajita la mano con el tema de salud, se le paga y aquí esperamos. Ah, que ya nos llegaron los primeros, que necesitamos más para los nuevos hospitales que van a lanzar. Ah, pues, ya encargamos más, los estamos esperando y en cuanto se tengan, se van a empezar a distribuir. Entonces, creo que eso es muy bueno. Qué bueno que China encontró o se dio cuenta que esos ventiladores eran esenciales, empezó a producir más y ahora al empezar a mandarlos. Y no tanto como un tema lucrativo, sino para dar abastecimiento a todo el mundo. Porque, a diferencia de un Estados Unidos que ya quería privatizar según ellos la vacuna y vemos que en realidad no tenían absolutamente nada. Pues bien, con eso concluimos el video. Déjame en los comentarios qué opinas al respecto. López Obrador anuncia que va a estar trabajando hoy más que nunca, no va a descansar. Evidentemente, va a evitar la conglomeración de gente, pero no va a descansar. Y si es necesario, 24 por 24 los 7 días de la semana. Que le quede muy clara la oposición porque no les va a dar el gusto y tenemos que salir de esta porque tenemos que salir. Pues bien, yo soy Juan Calzano para El Charro Político. No te olvides compartir tú el video, también compartirnos tu información, tus comentarios, lo más importante. Like, suscribirte al canal si todavía no lo has hecho y nos vemos hasta la próxima. Gracias por ver el video.